hola bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo ese maquillaje que es Scar el como el malo de el rey león espero les guste muchísimo este vídeo déjenme saber qué otros maquillajes para Halloween les gustaría que recreáramos y que hiciéramos recuerden darle like y recuerden suscribirse nos vemos entonces en una próxima oportunidad y espero que disfruten muchísimo este tutorial chao comenzamos aplicando primer para que el rostro no absorba tanto el maquillaje nos quede muchísimo mejor tomamos esta paleta de Mirelle el tono naranja y vamos a comenzar a aplicar es el tono naranja en algunas partes del rostro creo que va a ser más fácil si vamos mirando el vídeo y lo vamos haciendo porque realmente es como muy demostrativo todo lo que voy haciendo las cejas voy a aplicar varias veces pegante para que me quede mucho más fácil y me vaya como desapareciendo luego sigo aplicando el tono naranja en la parte como de adentro de el rostro como en la parte del centro y sigo aplicando también la pega en la parte de las cejas varias veces lo hago como 4 o 5 veces ahora voy a estar tomando el tono negro para generar profundidades y es un maquillaje todo el maquillaje que estoy utilizando es maquillaje graso artístico que me va a ayudar como a dar un mejor acabado este maquillaje y 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 ahora voy a tomar el tono amarillo para generar como algunas luces en el maquillaje y 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